El Parque Las Praderas tiene el potencial de cambiar la vida de miles de ciudadanos en el distrito. Tengo más de 17 años viviendo por aquí, he visto los inicios de este parque y ahora está súper irreconocible, muy agradecida con el ayuntamiento. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo. El extenso parque contará con áreas deportivas renovadas, entre otras muchas novedades. Todo el parque ha sido remozado, haciendo énfasis en la seguridad y cuidando la integridad biológica del parque, teniendo siempre como meta el bienestar de los ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Banco Popular.